Dios, a veces queremos como aprovechar para decir, ¡ay! voy a buscar pecar las caveduras. Y se olvidan de cuidar las cosas lindas que Dios les ha dado. Cuiden lo que Dios les ha dado. Dame esa pista para ver, hermano. Dios, cuida lo que Dios te dio. Pónganse de pie a la iglesia acá, por favor. Y nos vamos a cantar, cuida lo que Dios te dio. Amigo hermano, En fin está la gracia de poesía. Amén. Lo que Dios hizo para mí. Lo que Dios hizo para mí. En fin está la gracia de poesía. Amén. Lo que Dios hizo para mí. Lo que Dios hizo para mí. Pónganse de pie a la iglesia acá, por favor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!